...y serían los ingleses, con la copa fina... Sí, pero aquí no se veía. Aquí era época de japones, de raros, de silas, de guaylas, de género... ...de sus sesenta y pico años o así, y estaba la mujer de una peluquería... Sí, en las peluquerías de Vietnam, que son de la careña y tal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!